¡Suscríbete al canal! Estoy bien pero como que no sabes dónde estás No sé cómo he llegado pero estoy empezando a comprender ¿Acaso tomaste anoche? ¿Qué comprendes? Como un ángel estoy prohibido y me parece justo así A mí me gustan las cosas prohibidas Lo que hice son cosas de Kinder, ahora me graduo de ser tan vil ¿Kinder de la maldad? ¡Ey! Disculpa si en mi rumbo te hallé, cariño tu dolor lo sentiré ¿Creo al dolor? Señor empático te dicen o qué Y tal vez yo disfrute saborearlo tanto en todo mi clase ¡Masoquista! Si eres cruel Cambia tanto desde que morí, ya no habrá retiro para mí ¿Cómo que moriste? ¡Qué miedo! Y con mi poder tan impuro yo lo juro en gracia arderá ¿Qué poder impuro? Oye espera, te conozco, mi amigo de tiempo atrás Si ya nos conocemos Que se marchó a edad temprana y logramos de nuevo hablar Pero no me fui ¿Nos conocimos antes? Recuerdo era entretenido y tal vez me pueda servir Ahora tengo una duda, aquí se puede sufrir Ya me perdí ¿De qué hablas? ¡Ey! Disculpa si en mi rumbo te hallé Cariño tu dolor lo sentiré Y tal vez yo disfrute saborearlo tanto en todo mi clase ¿Qué? ¿Por qué repites lo que dices? Cambia tanto desde que morí Ya no habrá retiro para mí Y con mi poder tan impuro yo lo juro en gracia arderá Es una broma ¿verdad? Si Fue buena pero muy obvia la verdad Eres un